¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá andamos siempre en movimiento y es que les traigo una noticia desagradable, o más bien una noticia acerca de los desagradables. Y es que nosotros nos dimos cuenta de que muchas personas, de los del 3%, personas que ostentan cargos importantes dentro de ONGs, antigobierno, antipresidente Nayib Bukele, sabemos que estas personas fueron a Estados Unidos a quejarse, literalmente a quejarse y a pedir sanciones en contra de nuestro país El Salvador. Sanciones en contra de la diáspora salvadoreña y en contra del pueblo que se encuentra dentro del territorio salvadoreño. Pues bueno, hace un par de días hubo otra traición a la patria de parte de la presidenta de Fusades, Claudia Umaña Araujo. Resulta que Claudia Umaña Araujo, presidenta de Fusades, se reunió de manera virtual con congresistas de los Estados Unidos y comenzó a quejarse del gobierno de El Salvador. Diciendo que el gobierno ha violado el sistema de pesos y contrapesos y que la corrupción del gobierno es la que está llevando y fomentando la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. ¿Por qué se esfuerzan tanto en hacer creer a las personas, a los congresistas de Estados Unidos, que hay corrupción en el país y que esto está fomentando la inmigración? Cuando vemos que en realidad lo que hay es una reducción en la inmigración ilegal de salvadoreños hacia los Estados Unidos. Y Milena Mayorga confirmó esto hace un par de días diciendo que han recibido los últimos reportes de Custom and Border Protection de Estados Unidos, la institución que se encarga de resguardar la frontera de Estados Unidos y que llevan un conteo minucioso de todo el flujo migratorio. Y en este reporte comparte ella que hubo una reducción en el flujo migratorio de niñez salvadoreña no acompañada del 20%. Y también enfatizó en que únicamente el 5% del total de flujo migratorio es salvadoreño. Es decir que los argumentos que fue a dar Claudia Humaña Araujo caen por su propio peso como un castillo de naipes. Pero bueno, en todo caso, y aunque ellos lo sepan, están tratando de vender esta mentira. Y lo que quieren lograr son sanciones para desestabilizar al gobierno del presidente Nayib Bukele, así como también que el gobierno de Estados Unidos les dé más dinero a ellos. Porque se presentan como instituciones de la sociedad civil y que ellos están muy comprometidos con la democracia, que en El Salvador lo que hay es una dictadura y una ruptura de los pesos y contrapesos, y que ellos son los salvadores y por eso se les debe de entregar todo el dinero a ellos. Eso entiendo yo que es lo que están buscando, lo que quieren lograr, lucrarse de la ceguez o estupidez o inocencia de otras personas que tienen de inocente lo que yo tengo diario. Pero bueno, acá los dejaré con las declaraciones de la presidenta de Fusades, Claudia Humaña Araujo, a la cual no le ha importado traicionar a su patria. Muchas gracias por su testimonio, señor Lehmann. Y ahora llamaré a nuestro tercer testigo. Me gustaría reconocer a la señorita Humaña Araujo para resumir sus declaraciones también en cinco minutos más o menos. Bienvenida. Gracias señor presidente y miembro de alto rango por la oportunidad de testificar ante este subcomité. El aspecto que me gustaría transmitir es que la sociedad civil centroamericana es y jugará un papel importante en la promoción de una visión a largo plazo sobre los cambios estructurales que deben realizarse para abordar las condiciones crónicas que crean los factores de empuje. Hoy necesitamos estabilizar y mantener nuestras jóvenes democracias en este frente. La corrupción pública y la debilidad del Estado de Derecho son los desafíos más persistentes y duraderos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el sostenimiento inclusivo social, económico y desarrollo ambiental en la región. Hemos estado creando conciencias sobre cómo la corrupción ha erosionado las normas democráticas, exacerbado la pobreza, ampliado la desigualdad social y contribuido a las condiciones que obligaron a los migrantes a abandonar sus hogares. Y me gustaría dirigirme al elefante en la habitación. La corrupción blanca y la migración siguen siendo un problema en países donde los contribuyentes estadounidenses han contribuido tanto. Su colaboración ha sido un catalizador para el buen gobierno y ustedes han sido un aliado estratégico. Estados Unidos ha invertido alrededor de mil millones de dólares en mi país. Entre el primer y el segundo desafío del milenio, innumerables vacunas y donaciones para reforzar la seguridad, apoyar el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional. Por esto estamos muy agradecidos en cuanto a la lucha contra la corrupción. La cooperación también ha ayudado a unir a la sociedad civil mediante el ajuste de costos. Me gustaría compartir un punto de referencia de la corporación estadounidense. Uno que permitió la creación de un grupo de diversos miembros de la sociedad civil que promovió la promulgación del sistema de libertad de información y la lucha contra la corrupción en El Salvador. Pero en conjunto no fue fácil. Se requirieron años de defensa para aprobar una ley de libertad de información, pero cuando se hizo, resultaron ser las cinco leyes más brillantes del mundo. La sociedad civil brindó la movilización social para promover nombramientos basados en el mérito para funcionarios de supervisión clave como los magistrados de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Instituto de Acceso a la Información Pública para permitir un ecosistema de transparencia donde las leyes rijan la vida de los ciudadanos. Las contribuciones del gobierno de Estados Unidos fueron un catalizador en todo este proceso y esto implica el apoyo a una sociedad civil vibrante que estaba dispuesta a abordar esos temas delicados. Involucrar a los actores políticos y construir puentes entre sectores para alcanzar un terreno común a favor de buen gobierno y prosperidad. En este contexto de desventajas, la migración es sólo un pico del iceberg de una larga lista de déficits estructurales en un país como el mío. Y debemos reconocer que el problema es sistémico y un compromiso a largo plazo. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno también el cansancio democrático. Hay un retroceso en la mayoría de los países centroamericanos. Las democracias son frágiles porque no han podido cumplir la prosperidad que se esperaba de ellos. El buen gobierno importa y nunca podemos dar por sentada la democracia. En el caso de El Salvador, su confianza en los partidos tradicionales se erosionó y los casos de corrupción permitieron la llegada al poder del presidente Bukelec que aseguraba combatir la corrupción. Pero una vez en el cargo y aprovechando el potencial de las redes sociales ha ejercido el poder desafiando a los pesos y contrapesos de la república. Necesitamos mantener el estado de derecho y no habilitar el estado del miedo. Entonces, ¿qué sigue en este momento? Puedo asegurar que la sociedad civil sigue siendo un aliado muy importante para los Estados Unidos. A pesar de que día a día el espacio cívico se deteriora y contrae y el acceso a la información. La libertad de expresión y asociación se encuentran actualmente en peligro. Existe preocupación por el riesgo de persecución política contra las organizaciones de la sociedad civil que están abogando por la rendición de cuentas y el respeto del estado de derecho. Romper el círculo vicioso de la corrupción en la región requerirá un enfoque holístico a largo plazo que reúna a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas bajo una agenda anticorrupción innovadora y común. El estado de derecho es un camino hacia el desarrollo y la prosperidad. La lucha contra la corrupción sólo puede prosperar correctamente en un sistema democrático. Debemos tener claro que para trascender del subdesarrollo al desarrollo no existen atajos. Gracias. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your testimony, Mr. Lehman. And now I'll call on our third witness, I'd like to recognize Ms. Humana Arajo to summarize her statements as well in five minutes or so. Welcome. Thank you, Mr. Chairman and Ranking Member for the opportunity to testify before this subcommittee. The aspect that I would like to convey is that Central American civil society is and will play an important role in promoting a long-term vision on the structural changes that need to be made to address the chronic conditions that create the push factors. Today, we need to stabilize and maintain our young democracies. On this front, public corruption and weak rule of law are the most persistent and long-standing challenges for the strengthening of democratic institutions and sustaining inclusive social, economic, and environmental development in the region. We have been raising awareness on how corruption has eroded democratic norms, exacerbated poverty, widened social inequality, and contributed to the conditions that force migrants to leave their homes. And I would like to address the elephant in the room. Why corruption and migration are still a problem in countries where the U.S. taxpayers have contributed so much? Your collaboration has been a catalyst for good governance, and you have been a strategic ally. The United States has invested around $1 billion in my country between the first and the second millennium challenge accounts. Vaccines and donations to reinforce security support economic growth and institutional strengthening. For this, we are very grateful. In terms of the fight against corruption, the cooperation has helped also unite the civil society through a just cause. I would like to share a benchmark of U.S. cooperation, one that enabled the creation of a group of diverse civil society members that promoted the enactment of the freedom of information system and the fight against corruption in El Salvador. But putting it all together was not easy. It required years of advocacy to pass a freedom of information law. But when it did, it turned out to be the top five legislation of sunshine laws across the world. Civil society provided the social mobilization to promote merit-based appointments for key oversight officials, such as the Supreme Court Justices, the Attorney General, and the Institute of Access to Public Information to enable an ecosystem of transparency where laws govern the life of citizens. The contributions of the U.S. government was a catalyst in all of this process, and it entails supporting a vibrant civil society that was willing to address the sensitive issues, engage political actors, and build bridges across sectors to reach a common ground in favor of good governance and prosperity. In this context, migration is just the peak of the iceberg of a long list of structural deficits in a country like mine. And we need to acknowledge that the problem is systemic and a long-term commitment. So what went wrong? Well, also democratic fatigue. There is a backslide in most of the central American countries. Democracies are fragile because they have not been able to deliver the prosperity that was expected of them. Good governance matters and we can never take democracy for granted. In the case of El Salvador, trusting the traditional parties eroded and the corruption cases enabled the coming into office of President Bukele that claimed he would combat corruption. But once in office and harnessing the the potential of social media, he has exercised power by defying the checks and balances of the republic. We need to keep rule of law and not enable rule of fear. So what's next? At this time, I can assure you that civil society is still a very important ally for the United States, in spite that every day the civic space is deteriorating and shrinking and the access to information, freedom of expression and association are currently in danger. There is concern of the risk of political persecution against civil society organizations that are advocating for accountability and the respect of rule of law. Breaking the vicious cycle of corruption in the region will require a holistic long-term approach that brings together governments, civil society and businesses under an innovative and common anti-corruption agenda. Rule of law is a path to development and prosperity. The fight against corruption can only prosper correctly in a democratic system. We must be clear that transcending from underdevelopment to development and there are no shortcuts. Thank you. Oh